Lunes de la tercera semana de Adviento Recordemos que Adviento viene del latín Adventus, Redentores, venida del Redentor Es la preparación para la venida del Señor, su gran nacimiento salvador, por nosotros y para nosotros Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo, gloria a ti Señor En aquel tiempo fue Jesús al templo Y mientras se enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó Os voy a hacer yo también una pregunta Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar Si decimos del cielo, nos dirá ¿Por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta Y respondieron a Jesús, no sabemos Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre creador, ilumínanos con tu palabra Jesús salvador, ilumínanos con tu verdad Espíritu santificador, ilumínanos con tu voluntad Oh Trinidad Santa Oh Trinidad Santa Mantennos en la verdad Guíanos en la verdad Fortalécenos en la verdad Y como la Santísima Virgen Queremos ser esclavos tuyos Viviendo tu santa voluntad Amén La autoridad La autoridad De la verdad Es la que nos garantizará El cielo Decía San Bernardo Vive la verdad de Dios En este mundo Para que asegures La eternidad de Dios La autoridad La autoridad de Dios Es la verdad Y cuál es la autoridad de Dios en la verdad Cuando nos exigen Y usted en quien cree Y que es la verdad Y por qué de usted es creyente Y por qué dice usted Que tiene la verdad Porque la verdad Que uno proclama Debe ser la verdad De Dios La verdad Del Señor ¿Qué les quiso decir el Señor A estos sumos sacerdotes Y a estos letrados? Yo vivo la voluntad De mi Padre O sea La verdad De Dios Ustedes me están pidiendo ¿Con qué autoridad hago esto? No necesito decírselos Porque lo que estoy haciendo Es la verdad De mi Padre Lo que Dios Me ha mandado a hacer A decir Y a vivir El poder De la autoridad Vamos a pensar ¿Cuál es la autoridad Que nosotros Ejercemos En nuestros actos? ¿Están radicados En la verdad De Dios? ¿Están justificados En la verdad De Dios? En la autoridad De Dios ¿Y cuál es esa autoridad Verdadera De Dios? Sus santos Mandamientos Sus santos Evangelios Su santa Escritura ¿Será ¿Será que la autoridad Que ejercemos Está bajo Los grandes principios De Dios? ¿Será que mi autoridad En todo lo que hago La estoy radicando En la verdad De Dios? Tengamos Mucho cuidado Con decir Yo pienso Yo digo Yo creo A mí me parece Esa es mi opinión Y si eso no coincide Con la verdad De Dios Y si lo que yo pienso No es de acuerdo A la verdad De Dios Ni a los mandamientos De Dios Y si lo que yo creo No está de acuerdo Con los mandamientos Y la voluntad De Dios Y si lo que yo hago No está de acuerdo Con los mandamientos Y la voluntad De Dios La autoridad Que yo debo Ejercer En lo que yo hago Es la autoridad De Dios Radicada en Señor Yo te amo Sobre todas las cosas No amo a las cosas Por encima de ti Señor Yo proclamo Tu santo nombre En verdad Y nunca en falso Porque no creo En ideología Ni en teorías Ni en cosas Ideas Y cosas Que me lleven A contradecir Tu santo nombre En las ideas De los hombres Piensa muy bien En lo que pasa Por tu imaginación No sea que tus pensamientos No sean de Dios Sino del demonio O del mundo De la concupiscencia Dice San Benito El nombre Del Señor Amo a Dios Sobre todas las cosas Esa debería ser Mi autoridad En lo que hago Y vivo Y siento Proclamo El nombre De Dios En la verdad Y nunca en falso Creyendo A ideologías Teorías E ideas Del mundo Como pasa Hoy en la política Moderna En todo lo que nos dice Santifico A Dios Esa es mi autoridad Santificar a Dios En todo En el tiempo En mi tiempo Y en lo que hago No como hacen Muchos cristianos Que las fiestas Del pueblo Porque son Fiestas del pueblo Y las proclama Un alcalde Una autoridad Se las pasan En rumbas Y en parrandas Y en borracheras Y vicios Y son las fiestas Del pueblo En honor a Dios Entre comillas Y en honor A la Virgen O a los santos La fiesta De la Virgen Del Carmen Y son borrachos Adúlteros Tirados En las calles Con vicios Y pecados Y dicen Que están En nombre De Dios Celebrando A la Virgen Del Carmen Por poner Un ejemplo Fiestas De Dios De las cuales El diablo Se burla Atrayendo A sus esclavos Y ejerciendo Su autoridad Maligna Mi autoridad En el hogar Debe ser La autoridad De un padre Y de una madre Que educan Bien a sus hijos Y no les Alcahuetean Sus pecados Esa es la autoridad De Dios En mi hogar Educar bien A los hijos No permitirles Ver programas Malos Películas Malas Series Malas Dibujos Animados Diabólicos No permitirles Mentir Y educarlos En el amor Y en la exigencia Con autoridad Y si un hijo Está en pecado Mortal Como viviendo En unión libre O viviendo En vicio O llegando tarde O acostándose Con la novia O con el novio Y permitiéndoles Vivir así Tengo que ejercer La autoridad De Dios Con firmeza La autoridad De Dios En mi vida Debe ser Respetar la vida Es increíble Que haya Católicos Que aprueben El aborto Y que estén De acuerdo Con leyes abortivas Como nuestros Presidentes Nuestros congresistas Y los magistrados Que dicen Creo en Dios Y soy católico Y hasta van a misa Y hasta les dan La comunión Y van en contra De la vida Mi autoridad Es a favor De la vida Y en rechazo Del aborto Del feminismo Maldito De mujeres Que están reclamando El aborto Y asesinar A sus hijos Mi autoridad Debe ser En la pureza No al adulterio No a la impureza No a las maldades Sexuales Y escorias Sexuales No a las uniones Libres Esa es la autoridad De Dios En la pureza Mi autoridad Debe ser En ser justo Y nunca quitarle A nadie Ni aprovecharme De nadie Ni robarle A nadie Ni hacerle daño A nadie En las cosas Ni pedir prestado Para no devolver En no ser astuto Para el mal Sino para el bien En la grandeza De respetar Mi autoridad Debe ser En yo No calumnio No digo mentiras No levanto Falsos testimonios Le hago bien Al prójimo No devuelvo Ojo por ojo No estoy hablando Mal de los demás Para hacerle daño A los demás Decir siempre La verdad Cuando uno dice La verdad No está mintiendo Y cuando uno Le dice la verdad A otro No está mintiendo Es para ayudarle Y cuando le dicen La verdad A uno Primero Es para ayudarle En la verdad Nunca en mentiras Nunca en dañarle La fama a nadie Cuando uno vive La autoridad De la verdad Uno inmediatamente Respeta A la persona Del otro Respeta Al ser humano Del otro Hace respetar A su familia Y a su mujer Respeta A su mujer Y la cuida Respeta A su marido Y lo cuida Y no anda Mirando A donde no debe Escribiendo Mensajitos A quien no debe Diciéndole Palabras cariñosas A quien no debe A quien no es Su mujer No tiene Por qué Estarle diciendo Escribiendo O cortejando Con palabras Amorosas O lo mismo Al marido La autoridad De Dios En la vida De uno Está en respetar Los bienes Ajenos Ser agradecido Con la providencia De Dios Ser agradecido Con lo que se tiene Y compartirlo Con el que lo necesita La autoridad De Dios Se ejerce De muchas maneras Porque uno debe Decir Yo ejerzo La autoridad De Dios En mi vida Y cuando lleguen Los pecados Las tentaciones Cuando lleguen Las cosas malas Los problemas Las angustias Las depresiones Plantarme En la autoridad De Dios Y decir En el nombre De Dios Y bajo la autoridad De Dios No puedes Dominarme No al pecado En mi vida Ni en mi familia No a la maldad Que quiere destruir A mi familia Con el poder Y la autoridad De Dios Te vas De mi vida Y renuncio A Satanás A sus pecados A sus maldades A sus concupiscencias A su placer A su impureza Renuncio A ese pecado Que me está haciendo daño En la autoridad De Dios En la autoridad De Dios Pido por mi marido Para que deje ese vicio O por mi mujer Para que deje ese vicio Pido por mis hijos Para que no sean malcriados Con la autoridad De Dios No me dejo vencer De la autoridad Del mal Por eso el Señor Fue muy claro No les digo Con qué autoridad Hago esto Porque mi autoridad Es la autoridad Del alto De lo alto Del cielo Es la autoridad Verdadera Porque está en la verdad Uno debe ejercer La autoridad En la verdad Y mantenerse en la verdad Con la autoridad De Dios Y si piden Obediencia Como piden Los gobiernos O a veces En la fe Se pide obediencia Algo que no es Verdadero Y que no está En la sagrada escritura Ni en el magisterio Tengo que ser radical En la verdad Y decir No En el nombre De la autoridad De Dios No puedo hacer eso En el nombre De la autoridad De Dios Todas las leyes Modernas Que se están infiltrando En los gobiernos Y aún en la iglesia A veces nos llevan A no vivir La voluntad de Dios Sino la voluntad De hombres Y cuando la autoridad No está radicada En la verdad De Dios Está radicada En la verdad De la voluntad De Dios Yo tengo que Mantenerme En la voluntad De Dios Porque vine a ser La voluntad De mi Padre Dice el Señor Es la voluntad De Dios Como dijo La Santísima Virgen Hagas en mí Tu santa voluntad Es la voluntad De Dios No mi voluntad Si las autoridades Piden Leyes Como por ejemplo Del aborto O a favor De una sexualidad Depravada Destructora Del ser humano Yo tengo que decir No Porque mi autoridad Es la autoridad De Dios Y si en mi casa Se están metiendo Vicios Y pecados Tengo que decir No Nunca justifiquemos Un pecado Ni una maldad En nuestra vida O en nuestra familia Diciendo Que hay que ser Misericordiosos La misericordia De Dios Está radicada En la verdad Y cuando está Radicada En la verdad Uno tiene que poner La verdad De Dios Y decir No Eso es pecado Eso es malo Y como se disierne Con los santos Mandamientos Decían los santos Padres del desierto Como San Antonio San Macario San Anselmo San Gregorio Entre otros Que la autoridad De los demonios Y del demonio Los ejerce A través De los pecados Capitales De las siete Cabezas De demonios De pecados Capitales Por eso se llaman Capitales Porque son Cabezas De otros demonios Que llevan Los pecados Para la destrucción Y decían Los santos Padres Siete Son esos Demonios Capitales De los cuales Se desprenden Multitudes De demonios De pecados La soberbia Para hacer Lo que uno Quiere Y no lo que Dios quiere Para hacer Lo que uno Le plazca Y no lo que Dios desea La soberbia Es el egoísmo Donde uno Justifica Sus maldades Y sus mentiras Y las pone Como verdades Diciendo Yo soy así En mi forma De ser Y yo tengo Derecho Los derechos De uno No están Por encima De los derechos De Dios Y tienen que Coincidir Con los derechos De Dios Pecado De soberbia Demonio De soberbia Que es el orgullo Y el egoísmo Pecado De envidia De uno Querer aplastar Al prójimo De uno Querer destruir Al prójimo Esos demonios Son destructores Porque no dejan Progresar Sino destruir Al otro Pecado De pereza Que engendra Miles de vicios Dicen los santos Padres El demonio De la pereza Destruye El alma Acaba con el alma Porque la llena De vicios Y la acomoda Para que viva Placenteramente Y no piense En Dios El demonio Y capital De la ira Que ejerce Su autoridad Con mal genio Con forma De ser Dominante Con forma De ser Destructiva Hacia el otro Con rabia Sodio Resentimientos Decía San Agustín No hay Mejor Parecido Al demonio Que una Persona Iraconda Y decía San Macario Quieres ver Una persona Que se parece Mucho A un demonio Mírala Con ira Y con Rabia Por eso Por eso El enemigo Con su ira Destroza Las almas Y a veces Se justifica Diciendo La gente Yo soy así Es mi forma De ser Jamás El mal Es una forma De ser Buena Es destrucción Del alma Y de la vida Está el demonio De la gula Del placer De todo Se puede Coma Y destruya Su cuerpo Y acabe Con su cuerpo Y no hay Continencia Para luchar Contra eso Porque no se Quiere muchas Veces Y eso Genera Vicios Y destrucciones Está la avaricia De tener Y de tener Y de tener Hay que trabajar Y trabajar Y trabajar Para comer Y comer Y tener más Y no hay tiempo Para Dios Y no hay tiempo Para la familia Y no hay tiempo Para los demás El demonio De la avaricia Y el pecado Capital Y demonio Capital De la lujuria Que destruye La vida La imaginación Que destruye Los sentimientos Afectos Y emociones Que destruye El cuerpo Y las fuerzas Del que sólo Está pensando En pasarla bien En pasarla bien Y dañan su matrimonio Y dañan su vida Y dañan su cuerpo Y lo vemos En la sexualidad Moderna Destruyendo A nuestros niños En las escuelas En los colegios En la educación Malsana Y destructora Creando lujuria Por todo lado Para después Tener hogares Destrozados Porque no van A durar Nada Esos demonios Ejercen su autoridad Dice San Antonio Con un poder Infernal En el mundo En las almas Ante esas Autoridades Falsas Tenemos que decir No En el nombre Del Señor Mi autoridad Y mi verdad Es el Señor Mi autoridad Y mi verdad Es Dios Yo creo En la verdad De Dios Creo en la verdad De la Santa Iglesia Creo en la moral De la verdad De la Santa Iglesia Creo en lo que El Señor Me ha enseñado En la palabra De Dios Y en la Sagrada Escritura En el magisterio De la Iglesia Y me mantengo Firme En la fe Hasta la muerte Como decían Los santos Santo Tomás De Aquino Decía Preferible Preferible Morir Mártir A caer En un pecado Grave Y mortal Que destroza El alma Y quita El cielo Pidámosle Al Señor Que nos dé Su amor En la autoridad De su amor Su amor En la autoridad De su fe Su amor En la autoridad De su esperanza Y que seamos Valientes En la fe En la verdad Y mantenernos Firmes Recuerden Que los enemigos Atacan En las cosas Más pequeñas Dice Santa Teresa Prepárate Para las batallas De cada día Que están En lo más pequeño Dice Por eso Nuestras batallas Contra aquellos Que nos atacan El mundo El demonio Y la carne Es de cada segundo Y es la autoridad De Dios La que debemos poner No nos dé miedo No nos dé miedo Afrontar Las situaciones No nos dé miedo Hacerle frente A las situaciones Que se nos presenten Desde un pecado Venial O mortal Desde un vicio Desde un problema Dificultad Angustia Lo que se presente En la vida Afrontémoslo Con la autoridad De Dios Con la autoridad Del Señor Y pongámonos De frente Con el poder Del Creador Del Salvador Y Santificador Ejerciendo Su autoridad En nosotros Para que Venzamos Las batallas De cada día Y veremos A Dios Ejercer Su autoridad Sobre nosotros Cuando lo ponemos Al frente De nuestra vida De cada momento Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Abrázanos Padre Con la autoridad De tu amor Abrázanos Señor Jesús Con la autoridad De tu palabra Abrázanos Espíritu Santo Con la autoridad De tu bendición Oh Trinidad Santa Abrázanos Con tu divina Autoridad Poderosa Y llénanos De ti Para ser Vencedores Con tu presencia En nuestras batallas De cada día Refugiados En el inmaculado Corazón De María Amén De mi